Bueno, pues tenemos otros invitados que había anunciado y que tienen que ver con el taller de apreciación en Focartan a Cecilia, que llega en representación del Centro Provincial del Cine, también viene acompañada del maestro Lázaro Valderete, quien es el presidente de la red de cineclubes en nuestro país, además usted es vicepresidente a nivel internacional. Bienvenido, vayamos una vez más, siempre un gusto. Y bueno, viene acompañada de dos pequeños, Ariel Salazar Cruz, miembro del proyecto de Los Nietos de Lumier, que es de aquí de vayamos, y que hemos estado hablando del proyecto con Jean Almaguer aquí en la televisión, y también llega desde Niquero del proyecto Niños Salmando, esta pequeña, bueno ya no tan pequeña, ya adolescente, joven, Ivette del Rosario Naranjo. Bienvenidos los cuatro, gracias por venir, y quisiera entonces organizarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con el permiso de las damas, y ya yendo de izquierda a derecha con el maestro Lázaro Valderete, para que nos hable de modo general de en qué consisten los objetivos de este taller de apreciación, que es continuidad de algo que ya había iniciado, para luego entonces conocer la experiencia de los niños y la programación para estas fechas especiales. Sí, este año estamos en la segunda temporada del taller de verano, el año pasado se dedicó a la creación, este año a la apreciación, no quiero decirle esto que no estén los de creación, y se han ampliado los grupos de cineclubes de niños en esta ocasión. Está dedicado, como decía, a la apreciación, pero tenemos a los profesores, Arameja Costa, que les impartió dirección de producción, a Guillermo Ochoa, dirección de animación, y yo que les di un poco el trabajo, cómo es el trabajo con los niños, partiendo del lema que los niños al centro del trabajo, de la mirada, respetando los derechos del niño y la libertad de creación del niño. Qué bien. Los profesores estamos para guiarlos, pero no interferimos en lo que el niño quiere crear. Es creación. Es creación. Exactamente. Y de la apreciación también, lo vamos orientando, pero siempre desde la mirada del niño, no podemos poner la mirada del profesor a través del niño. Se pierde la inocencia y se pierde entonces ese aporte que hacen ellos. Así mismo es. Desde lo naif, ¿no? Lo que parece que... Desde el desconocimiento. Exactamente. Exactamente. Gracias, Alderete. Quisiera entonces que Ana Cecilia nos hable del programa, cómo se ha concebido para esta ocasión, para luego escucharlos a ellos, lo que están logrando esta vez. Como dentro del programa tenemos, por supuesto, los talleres que estaba hablando el profesor ya, no solamente para los niños, sino también para los profesores y promotores que los atienden desde los respectivos municipios. Y también tuvimos las presentaciones de filmes. Uno, lo que son los talleres de creación, presentaron sus propios filmes. Anoche tuvimos esa oportunidad, inclusive, dentro de la gala. Y también tenemos el intercambio, tanto de los niños y profesores, con lo que es la creación y la animación. En este caso, de lo que es un punto central dentro de la edición, esta segunda edición. Pero además, mantenemos lo que es visitas de interés histórico, precisamente a esta hora. Están lo que es hoy, dedicado al 13 de agosto, en la tradición precisamente de Fidel. La visita a la Casa de Hospedaje y al Cuartel Ñico López, dedicado a este aniversario. Qué bien. Bueno, pues entonces es un nutrido programa y sabemos que las experiencias van a ser no solamente artísticas, sino también en una fecha como esta, histórica. Qué bueno. Quisiera que Iber nos cuente, la vemos mucho en nuestra televisión provincial, porque ponemos espos de niños al mando, hemos visto lo que hacen, pero quisiera que nos hables de la propuesta que nos trae, porque sabemos que ustedes están creando y dirigiendo ya. Bueno, en la gala de anoche presenté nuestro más reciente trabajo, que lleva como título La Última Cena, un tema muy vigente en nuestra sociedad, que es la emigración. Y fue acogida por el público y fue de gran satisfacción para nosotros, los niños de Niquero, poder estar junto con demás niños de la provincia y compartir nuestras experiencias y sus experiencias, además de los trabajos que han hecho y así. ¿Así que consideras que el encuentro es enriquecedor para ustedes? Sí, sí, ha sido muy factible este encuentro. Qué bien, bueno, pues desearle entonces con tanta juventud que sigan así, con esa buena apreciación. Y disculpa, ¿qué nombre? Porque son dos directores de La Última Cena. Sí. Ajá, ¿el otro compañero quién es o la otra? No, el otro compañero es Ernesto Alejandro Ritor Pérez. Ah, bueno, pues que llegue el saludo para él y la felicitación. Muchísimas gracias, Ibé, y felicitarlos por el trabajo voluable que están haciendo desde el sur de la provincia. Quisiera entonces que Iván, en este caso Ariel, disculpa, Ariel nos dijera, bueno, como el representante de Bayamo y de los hijos de Lumière que ya cumplieron o están cumpliendo un año, nos hables de la obra con la que estás ahora participando. Bueno, pues nosotros estamos participando en la obra Coupey, que para nosotros es un gran honor poder contribuir en una obra que nos habla sobre nuestra patria. La obra Coupey relata la historia de cuando Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos y, como ellos no sabían leer, él mismo los quiso alfabetizar, pero al estar escasos de recursos, quiso hacer cartillas y lo que usó fue las hojas de una mata que se llama Coupey. Coupey. La mata de esa hoja, de... Las hojas de esa mata. Las hojas de esa mata son unas hojas muy gruesas, en las cuales con cualquier cosa dura, un palo o algo así, tú escribes y eso se mantiene durante años. Y Carlos Manuel de Céspedes tuvo esa idea y con esas hojas les pudo enseñar a todos sus esclavos. Bueno, pues un aplauso para estos muchachos que están desde ya, desde temprana edad, haciendo por el arte, desde el audiovisual y qué bueno que el maestro Alderete y también a Cecilia los hayan traído y le sigan dando confianza a estos jóvenes creadores. Muchas gracias por venir y ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. Vamos a otra cosa, recuerden, ahora sí venimos con muchos niños que vienen con manualidades de la mano de Juana Moreno y también de la Sociedad Cultural José Martín. ¡Gracias!